La mente felicitar al presidente y a todos los componentes del grupo folclórico Ciudad de Cartagena, sobre todo porque no dejáis de sorprendernos un año, otro año. Es verdad que teníamos ganas. Pasó en Navidad, pasó en Semana Santa y pasa con las cruces de mayo. Solamente hay que ver cómo está la calle y cómo estamos disfrutando de estos días. Lo único que pido siempre a todo el que me escucha es que lo vivamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, que nos divirtamos y que seamos muy responsables porque al final la fiesta es eso, disfrutarlo y que se vivan como lo hacen en el grupo folclórico. Con esta tradición tan importante que tenemos en Cartagena que se está consolidando y que ya no es un reclamo solo para los cartageneros, que ya es un atractivo turístico. Y hoy que hemos tenido doble escala de cruceros en presencia de la presidenta del puerto, que está haciendo un magnífico trabajo con tanto crucero que está viniendo todos los días, pues estamos comprobando que Cartagena efectivamente está cada vez mejor. Enhorabuena a Pérez Casanova por el cartel, por supuesto, una vez más sorprendiéndonos para el festival, que si Dios quiere lo disfrutaremos. Enhorabuena a Pedro y a todo su equipo, que hay cantera también, a todos los jóvenes que conforman el grupo, por la innovación y porque nos han vuelto a sorprender ahora con esta cruz magnífica cada año, desde las palomitas, la otra que ha pasado, porque estamos bien los caracoles, ahora las botellas. La verdad es que tienen mucho arte. Bueno, la parte, la guinda del pastel es presentar el cartel del Festival Nacional de Folclore, que va a tener, empezará el 4 de julio y va a terminar el 9 de julio en el palmeral de la Casa Grande. La gente que no ha ido nunca, pues que vaya este año que se va a sorprender. Y ya tenemos la programación, vienen grupos de Palencia, de Madrid, de Albacete, de Málaga. Bueno, y bueno, el festival siempre lo dedicamos a un tema específico. Hace, pues sí, dos años que nos ha hecho el festival, pues bueno, se había elegido ya un tema, teníamos una programación preparada, pero bueno, se tuvo que suspender. Y dijimos que, bueno, que el tema era importante y teníamos que conservar ese tema, sobre todo para tratarlo. Y era el esparto, el origen que ha tenido el esparto en la comarca de Cartagena y sobre todo en el sureste español. Ha habido tanto soldado, como no me salga novio, ha habido tanto soldado.